Bueno, sé que muchos estabais esperando el vídeo top del Iberis de este año y... Buenas noticias, no hace falta que lo esperéis más porque ya estoy aquí para hacer ese top 10 coches más bonitos de la temporada 2021 Ese título que nos hizo tanta gracia ponerlo ya en 2017, esta es la quinta edición de este vídeo Ya podría ser casi una serie y vamos a volver a hacer el mismo chiste Decir los 10 coches más bonitos en una temporada en la que corren 10 coches Porque no seré yo quien rompa tremendo meme que se nos ocurrió hace un tiempo Top Iberis de este año, ¿vale? Hay coches feos, coches bonitos, pero ninguno, ninguno, ninguno de ellos es tan bonito como tu apoyo y tu suscripción a este canal Me apetece mucho grabar hoy este vídeo porque me ha costado mucho llegar a un acuerdo conmigo mismo para hacer el top Y si me espero mañana estoy seguro que vuelva a cambiarlo, ¿vale? Entonces quiero hacerlo ya, quiero grabarlo ya y que el Juan Alfonso de hoy sea el que decida mi gusto para el resto del año Es probable, insisto, que la semana que viene, especialmente en el top 3 por arriba, cambiar al orden De mi opinión, de estética de los coches Si alguien es nuevo en este canal y en esta sección, yo os explico cómo funciona, ¿vale? Primero tendría mucho mérito que fuerais nuevos porque YouTube tampoco recomienda mucho mis vídeos Hay gente nueva, entonces, ya, ya, si habéis conseguido superar esa barrera Es una ventaja que tenéis Pero después, en este vídeo lo que hacemos es analizar estéticamente los coches, ¿vale? Yo digo los que más me gustan y los que menos A nivel estético, de pegatinas, de colores Y un pelín, este año me he venido un poco arriba Y un poquito de formas O sea, incluso las formas este año En algún coche que otro han decidido la posición, ¿vale? Ahora llegaremos a toda esa parte Así que nada, iremos del que menos me ha gustado Al que más, ¿vale? Y ya está Y ahí tendréis el top Y intentaré hacerlo lo más rápido posible Porque son 10 coches Y como me tire 5 minutos por coche Pues, a ver, un vídeo de 50 minutos yo sé que os gusta mucho Pero a mí luego no me gusta tanto editarlo, ¿vale? Entonces, vamos a intentar llegar a un acuerdo Y lo intento hacer rápido, breve, conciso, divertido, frenético y dinámico Habilidades que no he conseguido en 3 años de canal Empezamos de atrás hacia adelante por Williams Nunca... Y cuando digo nunca, digo nunca Eh... Claro, no voy a decir otra palabra Creo que había tenido tan clara una posición en un top de estos Desde que empecé en internet, ¿vale? Es horrible, es muy feo el Williams Es el Williams más feo que he visto en mi vida Y he visto Williams feos Pero este es muy feo Es muy feo, está muy mal En muchísimos aspectos Por delante no De frente tú lo ves venir y dices Bueno, un coche hasta bonito incluso, ¿eh? Hasta bonito Hasta top 5 le pondría yo Ese blanco, azul, amarillo Está bien combinado por delante y tal Bien Pero... Eh... El escalabro ¿Vale? Estoy buscando porque Yo os pondría fotos en pantalla Pero a la vez tengo aquí varias Eh... El escalabro viene en el lateral El lateral es terrible El lateral es terrible O sea, el lateral es una cosa de no creértelo Eh... Azul Azul oscuro Líneas azul claritas por encima Pero muchísimas líneas Como todas las líneas posibles O sea... No una línea 2 No, no, no Toda la línea que se le ocurrieron La pusieron Y luego en la parte de este tiburón Pues unas líneas amarillas quedarían bien Pues no Pues ponlas, ¿no? Fue un poco la conversación que tuvieron Los diseñadores del equipo inglés Yo... Siempre soy bastante suave A la hora de juzgar las liberis de los coches Porque siempre entiendo una cosa Que los sponsors Las marcas Pueden meter bastante presión En cómo debe ser una liberi O cómo debe dejar de ser Y puedo entender Que a veces veamos liberis Relativamente sí Pero son relativamente feas Por culpa de algún sponsor en concreto Que ha dicho No, pues yo quiero mi pegatina roja Me da igual que tu coche sea morado Vale, lo puedo entender Pero no puedo entender Que sponsor Ha empujado a Williams A hacer esta atrocidad En el lateral del coche No lo puedo entender No sé qué sponsor Lo ha dicho a Williams Tú meteme Líneas azul claritas Muchísimas líneas azul claritas Sobre este azul oscuro Y luego unas líneas amarillas Y que se tachen luego de Williams Con... O sea, no lo puedo entender No sé No sé De qué sponsor Ha podido ser esta decisión ¿Vale? Han conseguido el diseño genérico 3 Del F1 2012 De Codemasters Y es terrible Es muy feo Es muy feo De verdad La Amboar es bonita Ojo, la Amboar es bastante chula Pero el resto del coche Es una atrocidad Mira que la León trasero No está mal y tal Pero es que es tan feo De al lado es tan feo Es uno de los coches más feos Que he visto en mi vida ¿Vale? Tendría que pensarlo igual Más fríamente esto Pero claramente Si solo hablamos de Libri Es bastante feo La verdad Muy feo O sea La posición más clara que he tenido En muchísimo tiempo Williams Top 10 Pero el 10 Novena posición Para el Mercedes ¿Vale? No ha sido un buen año Para Mercedes A nivel de Libri ¿Vale? A nivel de coches Seguramente rindan espectacular ¿No? Que es lo realmente importante Pero a nivel de Libri Que es lo que estamos jugando hoy Es Es raro No diría feo ¿Vale? Porque yo creo que feo De verdad solamente es el Williams O sea Feo Es el Williams El resto ya creo que pueden entrar Más en debate Pero Para mí Mercedes No me ha gustado Nada este año Ya partiendo la base De que el gris le quedaba mejor Que el negro a este coche Esta forma de implementar El negro esta temporada Es mucho peor Que la del año pasado El año pasado Teníamos un coche imponente Un coche que decías El Mercedes viene por ahí Viene fuerte Viene potente Este año De frente sigue siendo muy bonito El frontal y la enboa Siguen siendo bastante agradecidas de ver Pero Volvemos a lo mismo En el lateral La han liado Por lo que si este año Se les ha ido de las manos La creatividad Y le han querido dar Más protagonismo a AMG Cosa que me parece estupenda Pero hombre Igual se me ocurren Como 1500 mejores maneras De darle importancia a AMG Que poner AMG Cada huequecito Que te quedaba En la letra de tiburón Y en toda esa parte O sea es terrible Vale han puesto el letra Mil veces En la parte en la que estaban Las estrellitas Que quedaban bastante bien Dentro de lo que cabe El año pasado Han puesto AMG AMG Y luego Para adornarlo Le han puesto El fondo blanco Es terrible Es terrible Y el dorsal Los dorsales son Una atrocidad En el Williams No estaban mal del todo Me hace gracia Ese rollo analógico En el Mercedes Han puesto Solamente el trazo De los números Perdón En rojo Sobre Un hueco blanco Gris Es terrible Es muy feo Es muy feo No se ve O sea ya no solamente Que no se vea Que no se ve Evidentemente O sea es imposible Detectar que número pone Entre todos esos AMGs Pero Es que además Yo no sé si esto va a pasar En la normativa de la FOM Que pusieron hace 3 o 4 años ¿Os acordáis? Cuando a Ferrari le hicieron poner Su número en un cuadrado blanco Terrible Para que se distinguieran Este año va a tener que hacer algo parecido Con esta gente O sea ese 44 no se lee Ese 77 no se lee O sea yo no sé Yo no sé que piloto va ahí montado ¿Vale? Y encima en esta etapa Con los halos No podemos ver bien El casco de los pilotos Va a ser un problema Distinguir a un piloto de otro Que sí Vamos a lo de siempre No si va rápido Es Hamilton Jaja Pero aún así Es un problema Que tienen que solucionar El resto del coche está bien Me gusta mucho Como han implementado Los detalles del color verde De Petronas este año Muy parecido año pasado No me disgusta La chimenea roja del coche Que evidentemente Aineos tienen que darle importancia Porque es uno de los patrocinadores gordos Del equipo Pero no me disgusta El problema es Toda esa parte lateral Y donde estaban las estrellitas Lo que han hecho No tiene ningún sentido ¿Vale? No hay por dónde cogerlo Así que Novena posición Y gracias para Mercedes Octava posición para Ferrari Creo que nunca me había gustado menos Una livery de Ferrari Tendría que hacer memoria Pero he estado pensando Y ninguna livery me ha gustado menos Que la de esta temporada Lo que más chirría Y lo que menos me gusta Es la pelatina verde Mission Winnow En eso estamos todos de acuerdo Pero es que si fuera solo eso Pues ya estaría mal Y probablemente seguiría esta posición Pero lo que menos me gusta Es el degradado Que han hecho En la parte trasera del coche De rojo Al rojo oscuro Que tuvieron el año pasado En el gran premio De las mil carreras De Ferrari Ahí la han liado muchísimo O sea Creo que O ponías el coche entero Del color rojo normal O lo ponías entero De ese color rojo Que era precioso El año pasado Pero no No este híbrido O sea Ese degradado Que se ha montado ahí Sin ningún tipo de suavidad Me parece terrible Me parece doloroso O sea Es muy bonito el coche Si lo ves solo por detrás Porque solo ves el rojo oscuro Es muy bonito Si lo ves de frente Porque solo ves el rojo claro Y en el alerón trasero Ese rojo oscuro Pero cuando lo ves de lado Te das cuenta del truco Digamos Y es muy feo Muy feo Me gustan mucho los dorsales Eso sí Me gustan los dorsales Así un poquito Comic Sans Me hacen gracia No sé Quedan bonitos Pero me parece terrible La forma de implementar Los dos colores En el coche Y de estos dan una livery En Ferrari Que es muy fácil de hacer Tú en Ferrari Lo pintas entero el rojo El coche El coche rojo entero Y está bien Si es que no hace falta más Si es que no tengo un detillito O sea De los pocos equipos Que tienen muy sencillo Acertar siempre Píntalo de rojo Y déjalo en paz Detalles negros Detalles blancos Como mucho Depende de lo creativo que estés Me levanto súper creativo Súper patriótico Mételo una bandera a Italia Pero no hagas esto No hagas esto Es muy feo O sea Pero yo me atrevería a decir Que es el primer Ferrari Feo tampoco Pero Muy cerca De dejar de ser bonito No sé cómo decirlo No me ha gustado nada ¿Vale? De frente sí De frente me parece un coche imponente Me parece que tiene Bonitos Bonitos detalles Pero es que Me está poniendo muy nervioso Pero o sea No puedo entender La decisión De ese degradado De hacerlo de esa manera Tan Tan sumamente Cutre No puedo No puedo entenderlo O sea No lo entiendo No lo entiendo No sé Porque de frente no estaba en el coche Insisto El halo negro no queda mal Pero El número queda muy bien En el frontal Pero es que De mitad para atrás Si os fijáis En estos tres últimos puestos Se repite la dinámica de Mitad del coche para atrás Es un desastre Mitad del coche para adelante Está bastante bien Es decir Para el videojuego De la Fórmula 1 El año que viene Te puedes coger estos equipos Perfectamente Que la Umbar es bonita La del Williams es bonita El problema es el resto Y a partir de esta séptima posición Ya sí tengo que decir Que todos los coches me gustan La verdad Me gustan Más o menos tal Ahora veréis el orden Pero a partir de aquí Ya me gustan Digamos que los feos O regular Ya los hemos dejado atrás Y en séptima posición He puesto a McLaren Y no por ser muy continuista Con la del año pasado Sino porque la del año pasado Tampoco me entusiasmó La verdad O sea El naranja y azul está muy bien Es una combinación muy original Se les va a distinguir muy bien Del resto Pero bueno Es muy parecida La del año pasado evidentemente Y los poquitos detalles Que han cambiado Me gustan menos Vale Me gustan menos Creo que A nivel estético Lo han destrozado un poquito El coche Pero vaya Es muy bonito Se ve un poco rara La parte frontal No sé si es por Algún cambio que hayan hecho Este año Para adaptarse bien Al motor Mercedes O por qué Pero lo veo un poquito extraño Pero me gusta menos Un poquito menos A nivel estético Que el McLaren del año pasado Pero vaya Me gusta mucho Que esté apostando Que esté apostando El equipo británico Por esta identidad corporativa Del naranja Que apuesten como su color principal Por el naranja Otro año más Y que poco a poco Lo vayan haciendo Imagen de marca Un poquito como Ferrari Con su rojo Que sus años les ha costado Me gusta mucho Que McLaren apueste Por este camino Que se distinga Del resto De coches oscuros Al final es el coche Más brillante De la parrilla El McLaren Con este color Con este color naranja Así que bien Queda original Se distingue bien en pista Me parece estupendo Y al final La combinación de naranja Y azul Es muy agresiva Pero poco a poco Se me ha ido haciendo el ojo Y me gusta Me parece agradable De ver Así que guay Séptima posición para McLaren Tampoco es que Me estoy enrollando mucho En todos los coches Y este vídeo No quiero que dure muchos minutos Me gusta el McLaren Pero está séptimo Porque el resto Me gusta más En sexta posición Tenemos el Red Bull Con la misma livery Que en 2016 Pero es que sigue Sin ser fea Cuando haces algo muy bien Cuando haces una livery Muy bonita Puedes ir repitiéndola Que es que está bien O sea Podemos criticarles Falta de originalidad Falta de creatividad Pero es que Si ya lo hicieron bien Hace 5 o 6 años ¿Para qué van a estar Cambiando todos los años? ¿No? Me gusta mucho La livery de Red Bull La misma de siempre Pero Pero Me gusta bastante Como en el alerón trasero Este año Queda la pegatina De Honda Va a ser el último año Que la veamos Pero queda muy bien Sabéis que este año Pierden el patrocinio De Aston Martin Obviamente Aston Martin Tiene su propio equipo Así que Han tenido que poner La pegatina de Honda Y es que queda muy bien O sea Es un detalle Que le queda muy bien Ya quedaba muy bien La pegatina de Aston Martin En el alerón trasero Pero es que este año La de Honda También les queda muy bien Veremos que pone el año que viene Tengo curiosidad La verdad Pero ahora mismo Me gusta bastante Y es un coche Que insisto Clavaron el diseño Hace 4 o 5 años Cuando perdieron el patrocinio De Infiniti Que les daba esos detalles Morados al coche Y desde entonces La Livery es preciosa La misma de siempre Pero es que es muy bonita No la pongo más arriba Porque quizás ya se me ha hecho El ojo mucho a ella Pero sexta posición Está bastante bien Quinta posición Para Haas E igual esto os sorprende Por el vídeo Que hice hace una Una semanita o dos Cuando se anunció la Livery Pero que no me gusta El trasfondo De por qué va el coche Pintado así No quiere decir Que el coche pintado así No sea bonito Lo explico un poco En el vídeo Pero que no me gusta El trasfondo Y los motivos Por los que este coche Está pintado así No quiere decir Que no me parezca Muy bonita la Livery Es que el rojo El blanco y el azul Los colores de la bandera rusa Quedan bonitos En cualquier coche Y en el Haas Me parece que están puestos Con mucho gusto ¿Vale? Vale que forman la bandera rusa Y que ya sabemos La polémica de la bandera rusa Este año La sanción por dopage Y tal Y todas estas historias Pero es que queda muy bien No me parece el Haas Más bonito que he visto en mi vida Incluso diría que me gustó Más el del año pasado Pero es muy bonito Y lo han puesto con bastante gusto La combinación de colores El Haas Lo que es el logo de Haas Lo han respetado Y queda muy bien en ese borde Con el rojo y el blanco Pero me gusta O sea la manera de implementar los colores Vale que sean los de la bandera rusa Todo lo que tú quieras Pero es que son colores bonitos El rojo, el blanco y el azul Quedan bonitos En prácticamente cualquier coche Así que Me gusta bastante La Livery del equipo Haas Y además tiene un detalle Que me encanta Que me vuelve absolutamente loco Que es el de los dorsales Lo han puesto así un poquito a lo retro Con el circuito alrededor Y quedan preciosos Un poquito retro Por la de Villar No sé cómo decirlo Pero quedan muy bonitos Los dorsales Y me gusta el Haas O sea me gustan mucho Los colores del Haas No me gusta el trasfondo Y la razón por la que es así Pero me gusta la Livery Así que Quinta posición Para el equipo Haas En cuarta posición Tengo Alfa Tauri Que el año pasado fue el que ganó Pero este año Se me caen del podio Por ese cambio En la predominancia del color Creo que El darle más protagonismo A ese azul y grisáceo Que al blanco Que tenía el año pasado Le ha hecho perder Algo del encanto Que tenía el coche Y luego aparte Que de frente se confunde un poco Con el Mercedes y el Aston Martin ¿No? Por eso Luego ganaremos Porque con Aston Martin También va a pasar algo de eso Me gusta Me gusta la Alfa Tauri Me parece bonito Pero me parecía mucho más bonito El del año pasado Y este año Aunque podría estar en el podio Perfectamente Para mí ha perdido Un poquito de gracia el coche Lo han oscurecido demasiado Y es un poco más feo Que el del año pasado Me gusta Me gusta la Livery Porque ya el año pasado me encantó Fue la que ganó Pero ese cambio de colores Creo que es un error No me gusta No me ha gustado mucho Ese cambio Entiendo que quieran variar Que no quieran hacer lo mismo Todos los años Como hicieron en la etapa De Toro Rosso y tal Pero El cambio creo que ha ido Un poquito a peor Sus razones tendrán Para haber cambiado La predominancia de los colores Pero me gustaba mucho más El Alfa Tauri del año pasado Más blanquito Más chulo O sea me gustaba Blanco con detalles azules En lugar de azul Con detalles blancos Eso sí El tono de azul me flipa Es muy oscuro Por desgracia Y hay muchos coches oscuros En la parrilla Pero el tono de azul me flipa Es muy bonito Lo que pasa es que Me gustaba más blanco y azul Que azul y blanco Poquitos detalles O sea entiendo Habrá gente a la que le haya gustado Más este año incluso Pero Hacedos un topo vosotros Este es el mío Y vamos ya con el podio Y aquí he tenido muchas dudas He tenido muchas dudas En el podio Vale Estos tres coches Insisto Si hiciera mañana este vídeo otra vez Igual les cambiaba el orden Vale Pero bueno Por ahora Por el momento Y como se van a quedar Para la posteridad Es en tercera posición Aston Martin Vale Aston Martin Que me encantó En la presentación Me encantó En los renders Pero una de las razones Por las que he querido hacer este vídeo Después de los test de Bahrain Es porque quería ver los coches A la luz natural A la luz del sol de Bahrain Y de la noche de Bahrain Quería ver Los coches en acción En pista No solo renders Vale Con los renders solo Este coche hubiera sido el primero Seguramente Pero visto en pista Creo que ese tono de verde Que tanto me gustó Es demasiado oscuro Y cuesta mucho distinguirlo Vale Según que determinadas condiciones Lumínicas Le falta Un poquito más de claridad Un poquito más de brillo A ese verde Para ser un coche Absolutamente espectacular Me gusta mucho el tono De verde visto En los renders En determinadas condiciones Pero Hay momentos En los que es Literalmente imposible Viendo de frente Venir en paralelo A Betel Y a Hamilton Quien va en que coche O sea es imposible Cuesta mucho verlo Se distingue bien el dorsal Eso sí El dorsal en el Aston Martin Se distingue muy bien Es gigante Tamaño de fuente máximo Para el dorsal Me gusta bastante Pero ese verde Es demasiado oscuro Y ya El coche oscuro Que parecía negro Lo tenía asignado Mercedes Entonces es aquí un poquito Los que vamos con la broma Se han copiado un poco De ese tono oscuro Pero Si pudieran darle Un poquito más de brillo A esta livery Un poquito más de brillo A ese verde Que destaque un poquito más Creo que tendríamos Un coche Top 1 Top 1 Además es que la línea rosa Me encanta Me vuelve loco Le queda genial Para nada estoy de acuerdo Con la gente que dice Que hubiera quedado mejor El verde lima Propio de Aston Martin Que esa línea rosa Del patrocinio de BWLT Me encanta como queda Es una manera de implementar El rosa en el coche Que queda increíble Increíble O sea jamás pensé Que podían hacer esto bien Así que a mí me gusta Me gusta mucho la livery Pero Vista en pista Y dependiendo del ángulo Y si viene de frente Se parece demasiado A un Mercedes Se parece demasiado Y me echa para atrás Me echa para atrás Porque me cuesta distinguirlo Y creo que un coche Para ganar personalidad Tiene que poder distinguirse Bien de otros Y esto también pasa Con el Alfa Tauly de frente He visto de frente El hecho de haber puesto Más azul que el año pasado Hace que también parezca Un coche muy oscuro Que parezca un Mercedes Pero En el caso de Aston Martin Me parece más Más grave Así que Un poquito de brillo Un poquito más de brillo En este verde del Aston Martin Sería top 1 Sin ninguna duda Pero yo te digo Igual la semana que viene Volvería a ser top 1 Para mí Depende como lo veamos En Bahrein Eso sí El coche queda Es muy bonito Es muy bonito O sea es precioso Es que ese verde oscuro Queda muy bien De Aston Martin ¿Y quién habrá ganado Este top de livery De Juan Alfonso De este año? Pues hay dos opciones Está Alpine 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 O Alfa Romeo Y ya No hay maneras De pronunciar mal Alfa Romeo Es muy complicado Y mi segunda posición Y por tanto No la primera Es Para Alfa Romeo Vale Alfa Romeo Justo al contrario Que Alfa Tauri Aquí alternar La predominancia De colores Entre el blanco Y el granate Le ha ayudado mucho A la librería Ha hecho que destaque El logo De una manera espectacular El detallito Del Trevor Verde Queda Increíble Este año Queda increíble Queda precioso Con esta combinación De colores Y es el segundo coche Pero es que podría ser El primero Me ha gustado muchísimo Me ha gustado mucho En el render Me ha gustado mucho En pista Lo único Que no me hace Ponerles primeros Es que el Alpine Me ha gustado mucho Ahora lo amor de él Y que los dorsales No me convencen Llevan siendo lo mismo Hace unos años Pero los dorsales Me parecen un poquito feos Entonces es como que Me destroza el resto De la librería Y que me parece preciosa Pero me encanta Me encanta Como Desde que entraron En el Formula 1 Alfa Romeo Con este patrocinio Absorbiendo un poco El equipo Sauber Me encanta Todas las librerías Que han hecho Pero cada año Han ido afinándola Un poquito más Y este año Me parece que la han clavado O sea por mi parte Que no la toquen ya Les queda espectacular Así que bueno Que toquen un poquito Los dorsales Que me gustan un poco a mí Pero igual es cosa mía Habrá gente a la que Les encante ese dorsal Tan agresivo A mí no Pero bueno Muy bonito Muy bonito Alfa Romeo Y esta segunda posición Podría ser la primera Para algunos No le veo Abajo del podio Para nadie Es que me parece muy bonito Pero oye Es mi gusto Es que es muy bonito Es que lo estoy viendo Es que es muy bonito Es muy bonito Este Alfa Romeo Me encanta O sea Me encanta Desde que entraron Fórmula 1 Me han gustado Pero con los años Han ido mejorando Y es que es espectacular El buen gusto Que tiene este coche Es increíble Y en primera posición Pues hombre Tampoco le voy a dar mucha emoción Porque ya lo sabéis No pero es el Alpine El Alpine Que tengo que decir una cosa Y volviendo al tema De los 3 de Bahrain Cuando lo vi en los renders Me gustó Vale Me gustó el coche Me visteis en directo Que reaccionamos a él y tal Está el directo entero En el canal secundario En el otro canal de Fons Me gustó Me gustó Está bien Muy bien el tono de azul Muy bien tal Pero Visto en pista Me ha gustado mucho más O sea En el momento de los renders Me gustó Vale Pero pensé No creo que vaya a ser mi top 1 Pero visto en pista Es azul brilla de una manera más bonita O sea Queda muy 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 bien Tiene cositas que no me convencen del todo Como el inicio de la bandera francesa En la parte de atrás Que esa línea a mi me sobra Me gustaría más que fuera de forma continuada Hice la línea de forma continuada Pero es que queda muy bien Queda muy bien al final El tono de azul Queda muy bien la publicidad De MAPF en rojo En el lateral del coche Y queda muy bien Y queda muy bien Y le da mucha personalidad La zona de la toma de aire Esa protuberancia tan ancha Le hace distinguirse tanto Del resto de coches Que le da un encanto especial Cuando lo he visto La primera vez lo ves Y dices Esto es raro Un poquito extraño Porque tiene que ser así el coche Pero luego lo ves Y lo distingue tanto del resto Que me parece bonito O sea Algo que no es bonito Probablemente Que sea esa protuberancia Lo veo comparado con el resto de coches Y parece muy bonito Y muy original Así que le he cogido Le he cogido mucho cariño Al Alpine En poquitas vueltas Que le hemos visto Luego hay banderas francesas Hasta arriba Hay muchas Demasiadas quizá Pero bueno Se las perdonamos Porque es que quedan bien Pasa un poco como con el caso de Haas Si es que son tres colores Que quedan bien Son muy bonitos El rojo y el blanco y el azul juntos Son colores muy bonitos Así que bueno Aunque representen la bandera francesa En este caso Queda bastante 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 bien En el morro igual me sobra un poquito Pero es que queda muy bien El tono de azul Especialmente la clave aquí Es acertar con el tono de azul Es acertar con el tono de azul Es un azul muy brillante Es un azul que yo pensaba Que iba a ser más oscuro Por eso me gusta bastante Este azul clarito Y que me encanta Me encanta Y tengo muchas ganas De verle más carreras Quizá el alerón trasero Yo no lo hubiera puesto negro Hubiera apostado por azul también O rojo Incluso no hubiera quedado mal Pero queda bien El coche es muy bonito Para mi el más bonito del año Insisto Está en la misma liga Que el Aston Martin Y el Alfa Romeo Pero solamente Quizá por la protuberancia Esa de la zona De la toma de aire Donde está el motor Y todas estas historias Me hace verlo de una manera Como diferente al resto Y me gusta Me parece agradable A la vista El Alpine Muchas ganas de verlo en pista No parece que vaya a ser Tan rápido como bonito Por desgracia Pero No vamos a perder La esperanza todavía Que queda una semanita Para que empiece la temporada Salvo que esté viendo Este vídeo en junio Y a lo mejor el Alpine No haya conseguido un punto todavía Y esto sea un desastre absoluto Pero bueno Vamos a intentar Que eso no pase Yo voy a poner todo de mi parte Que es literalmente nada Porque no puedo hacer nada Esto se tiene que cargar a otras personas Es que vaya rápido Yo no puedo Acarrear con esa responsabilidad Yo puedo acarrear con la responsabilidad Y decir que bonito o feo Pero no más No me da pruebas Así que Nada Este es mi top Mi top 10 deliveries De esta temporada Repasito rápido Williams Mercedes Ferrari McLaren Red Bull Haas Alfa Dauri Aston Martin Alfa Romeo Y Alpine Es el orden que he puesto este año Insisto Este vídeo Es probable Que lo vea dentro de un mes Y no esté de acuerdo Pero Aquí se queda No lo pienso volver a cambiar Así que nada Muchas gracias a todos Por ver el vídeo Por llegar hasta esta parte Por En fin Escuchar mis Mis opiniones De la De la De los coches Y os leo las muestras Quiero ver vuestro orden De De deliveries de este año Podéis incluir detalles Más técnicos o no Yo por ejemplo Lo que más me llama la atención De todos los coches Es la protuberancia Del Alpine En la zona de De los Del motor Y es por lo que incluso Lo destaco Y le he dado la primera posición Pero a lo mejor vosotros me decís Buah Es que a mí Esta parte del Mercedes También me ha gustado mucho Pues todo eso Lo dejáis en comentarios Lo vemos Y nada Y deseando leeros Y que me sigáis por aquí Por Youtube Me dejéis comentarios Por Twitch Por Twitter Y por Instagram Creo que ya Voy a cumplir tres meses Sin subir nada a Instagram Así que estados atentos Porque el día que suba algo Pues hasta Igual hasta Instagram En persona Me felicita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!